Que el Señor le continúe bendiciendo en esta noche, que el Señor le continúe bendiciendo en esta noche, aleluya, cuando están listos para dar adoración a nuestro Dios, aleluya, yo he venido dispuesto a darle mi adoración al Señor completita, gloria al Señor, y yo creo que hay un pueblo aquí que quiere adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, vamos a levantar nuestras manos, vamos a rendirle 30 segundos de adoración a nuestro Dios, antes de comenzar a cantar, recoja su mente en esta hora, vamos a adorar al Señor en esta noche, vamos a rendirle un servicio agradable a su presencia, oh Santo Tú eres Dios, nos unimos Señor en esta hora, para adorar y engrandecer Tu nombre, aleluya como Tú quieras en esta noche, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, oh Tú eres Santo, Santo es el Señor, Santo es el Señor, oh Aleluya, abra su boca y adora el nombre del Señor, Él es digno, Aleluya, oh Aleluya, Él nos ha traído hasta aquí, Aleluya, hasta aquí te ha llegado el Señor, Aleluya, por lo tanto adora el nombre del Señor, por lo tanto adora y exalta su nombre, oh porque Tú eres digno y con la fiesta en tu ser, ¡Oh, aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote ¡Oh, que adoramos, Señor! ¡Oh, gloria! ¡Oh, hallelujah! ¡Oh, gloria! 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 ¡Está a punto de caer la bendición! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha por esa bendición, hermano! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Hermano, volte la armadura en esta noche! ¡Para que merezca más victoria y vene esa batalla! ¡Oh, gloria! ¡Ey, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Saúl le dijo a David, volte la armadura! ¡Saúl le dijo a David, volte la armadura! Un gigante se levantó, y al pueblo desafió, un gigante se levantó, y al pueblo desafió, la Biblia contestó que salva misanos de Dios, de los locos y bajo la unión de Dios. La Biblia contestó que salva misanos de Dios, de los locos y bajo la unión de Dios. En la pierna de la luna, tengo la voz en la mano, y en el mundo se encuentro yo con la de mi parte. En la pierna de la luna, tengo la voz en la mano, y en el mundo se encuentro yo con la de mi parte. En la pierna de la luna, tengo la voz en la mano, y en el mundo se encuentro yo con la de mi parte. En la pierna de la luna, tengo la voz en la mano, y en el mundo se encuentro yo con la de mi parte. En la pierna de la luna, tengo la voz en la mano, y en el mundo se encuentro yo con la de mi parte. Fue la mano de Diosa la que nos vacías, que es la mano de Diosa la que nos vacías. Fue la mano de Diosa la que nos vacías. Y el fin, no se da madura, no se va a partir, no se va a partir. Fue la hija de celebración, y al muero de cambio. Fue la hija de celebración, y al muero de cambio. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oiguelto, oiguelto, oiguelto! ¡Esto se tiene que armar aquí! ¡Le voy a decir porqué! ¡Aguanta un momento ahí! ¡Se regaquísse un video largo! ¡Que no hay adiós! ¡Así que vamos a perliar! ¡Vamos a perliar! ¡Vamos a perliar! ¡Cuídate! ¡Also no! ¡Yoda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!